Vamos a empezar este podcast, este episodio comentando el reciente hecho que hace unos días pasó con Poncho de Nigris, influencer, que se ubica en Monterrey, Nuevo León, y lo de su pastelería, que que fue lo que pasó, en pocas palabras, se empezó a reír y a burlar de una pastelería que se encontraba al lado de, vamos a ponerle de un tamaño más chico, no tan grande como lo que él está haciendo con una pastelería que está emprendiendo, entonces vamos a ver primero el video, que quiero, ¿cómo se dice? Quiero que lo veamos juntos y de ahí analizamos y vemos y decimos cómo está el show. De verlo, vamos a ponerlo desde el principio. ...queña que se encuentra ubicada en el mismo lugar donde estará su nueva pastelería. Vamos a ver el video. Es la carretera nacional, ¿verdad? Aquí está la herradura. Se quitó la camioneta. Aquí está Farmacia del Ahorro, aquí le dan a la derecha como si fuera una herradura. Y de este lado, la próxima sucursal. Ay, cotita, venden pastelitos aquí chiquitos. No, aquí, en la pastelería, en la postrería, van a ver el nivel y la calidad. No saben, qué locura. ¿Sí o no, María? Sí. Oye, no había visto que venden pastelitos, pero cositas, miren lo que traemos. Ay, vean los pasteles. ¿Con cuál vas a empezar tú? Red Velvet, yo voy a empezar en Red Velvet, es una delicia. El charol también. El Matilda, puro chocolate. El Matilda se parece al Ferrero. ¿Cuál te gusta más, Matilda? Ese es el charol. Matilda o Ferrero. La verdad que los dos. Los dos. Se ponen porque aquí es muy buen punto, miren. Ahí están los pasteles, aquí estamos trabajando, ahí está el diseño. Entonces, ahí lo tienen. Básicamente, se está burlando de una pastelería que va a estar al lado, que pues prácticamente son competencias. Esta sucursal de Eat Me y que es de otra persona y la de Poncho de Nigres, que es la pastelería, que le va a poner que se ve que es un local más grande, un local doble por al parecer, mientras que Eat Me es un local chiquito, pero como logran ver en el video y escuchar, pues lo hace con un tono de burla, con un tono de que, ay, la competencia chiquita, ay, venden pastelitos, venden cupcakes, este, venden algo más minimalista, más chiquito, entonces le hace una burla y ¿qué es lo que pasa? Este, pues tuve este TikTok y pues todas las redes se encendieron, ¿por qué? Porque pues lo hace de una mala manera el burlarse de su competencia, este, y en este sentido, pues le hicieron ahora sí que casi casi como plantón, en pocas palabras, en el sentido de que pues muchos influencers lo tupieron en redes, donde pues estaban invitando a la gente, no vayan a las sucursales del Poncho de Nigres, ¿por qué? Porque no se vale que se esté riendo de gente trabajadora, de gente que está, como se dice, pues, este, con locales a lo mejor más chiquitos, este, en negocios, emprendimientos familiares, y que llega un influencer que, que al final de cuentas es un influencer pesado dentro de esa región, entonces puede mover mar y tierra a su favor, entonces, este, sí, de la verdad bastante sangrón, de muy mal gusto la, la, lo, lo que, la postura que, que tomó, más que nada es eso, es una burla hacia la competencia que pues ahora sí que, pues, no es competencia desleal, pero pues es competencia de mala leche, vamos a ponerle así, ¿no? Que, pues, yo creo que Poncho de Nigres no tiene, o sea, yo creo que se le salió porque no tiene que estar haciendo esas cosas, él con su simple movimiento de redes, de lo que él es, él es un, ahora sí que tal cual es un influencer de los más fuertes, más pesados, que siempre está en polémica, siempre está en la boca de las personas, entonces, cuando él hace algo, la gente se entera, entonces, lo volvió a hacer, prácticamente, le duela, o no le vaya a doler, lo que le vaya a afectar a su nueva sucursal de la pastelería, sea positivo, sea negativo, es, esta, esta nueva ola de, de información, de que se enteren, y que tienen, por ejemplo, yo no sabía que el de Nigres tenía pastelerías, ahora lo sé, por este mismo, por este mismo chisme, entonces, va a haber gente que lo va a seguir, y que va a ir a consumir a su pastelería, y va a haber gente que, pues, va a tomar la otra parte de que, pues, se está burlando de otras personas, y, pues, que no debería ser así, ¿por qué? Porque él, como influencer, ya está tomando un poder de información, de influenciar a otras personas, a que vayan a la suya, y luego, como que tirarle tierra a la otra, pues, prácticamente, se vino a tirar tierra él mismo, con algunos de los potenciales clientes que podría haber tenido al simple hecho de ir, ¿ok? Entonces, ahí está el contexto, ahí está la cosa, ¿qué fue lo que hizo Poncho de Nigris? ¿Qué es lo que hicieron las redes sociales? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Pues, está optando por ir a consumir a las, a la otra pastelería que se llama Eat Me, que al parecer tiene dos, tres sucursales también en Monterrey, entonces, pues, la gente está optando, junto con ayuda de otros influencers, pues, están apoyando la causa de que vean, no estoy apoyando la pastelería, y vine a la que se estaba burlando. Incluso, ya hubo ahí comparaciones de que, ah, vamos a probar los cupcakes, los pasteles que tienen cada una de estas pastelerías, y hasta el momento, lo que he escuchado, y lo que he visto en redes, es de que a la pastelería que le está haciendo burla, resulta ser que es mejor que la que está poniendo Poncho de Nigris, entonces, ahí a lo mejor le está saliendo el tiro por la culata, ese tipo de promoción, ese tipo de humo que está vendiendo para que los medios pongan atención en su nueva sucursal, al parecer, no le está beneficiando, vamos a ver con el transcurso del tiempo, si es que se benefició, o si va a ser, este, un arranque pesado para Poncho de Nigris, pero, yo digo, qué bueno que la otra sucursal se está viendo beneficiada, en este caso, la que la pastelería más chiquita, porque, pues, al final de cuentas, pues, le están ayudando, fue prácticamente, para ellos, fue promoción gratis, entonces, esa promoción gratis, que te la haga un influencer, tirándote tierra, y que salga beneficiado para tu negocio, creo que ellos ya ganaron un gran valor. Ahora vamos, yo como emprendedor, como ya tener locales, sucursales, etcétera, voy a dar un punto de vista que, a lo mejor, ha pasado de por alto, pero, ok, vamos a analizarlo, lo quiero analizar punto por punto, para entrar un poquito de contexto, porque hay cierta información que no sabemos, y vamos a ver que, que, que en su momento puede salir o no. Primera, qué chingados está haciendo una pastelería al otro, al lado de otra pastelería. Esa es la primerita. Aquí hay algo que no me cuadra, hay algo que se me hace muy mamón, porque, ¿cómo es posible que un negocio de un mismo giro se vaya, lo dejen ponerse al lado de otro giro? ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahorita de las plazas que hemos ido, este, pues, hay una regla, entre comillas, dependiendo de cada plaza. Hay plazas, nos ha tocado plazas que dicen, es que si ya hay un giro de, por ejemplo, no sé, de comida italiana, y llega uno que trae cosas parecidas de comida italiana, no lo van a dejar ponerse, ¿por qué? Porque, ¿qué significa? Puede comprometer la estabilidad de ese negocio del que ya está, y puede ser que sea un negocio que ya tiene 4, 5, 6, 7 años, entonces, el que le pongas una segunda opción de comida italiana, ¿qué es lo que puede hacer? Que se repartan las utilidades, que se reparta los, la, la clientela, y al final uno de ellos, pues, este, le vaya peor, que aparte que uno como empresa, como plaza, pues, dice, no, pues, no me voy a arriesgar con uno nuevo del mismo giro, ¿por qué? Porque si truena, porque ya está el que siempre ha estado, y la gente lo quiere, pues, o sea, me va a trunar el nuevo, o, al revés, llega uno nuevo, más fuerte, y dice, ah, pues, ahora la gente se fue por lo nuevo, se fue por este, que trae mejor imagen, más nuevo, etcétera, y mi arrendador viejo de 5, 6, 7 años, de, ya se va a tener que ir. Entonces, es perjudicial, y se me hace que no es, este, no es ético, no sería ético por parte de la plaza el aceptar ambos giros, a menos que tengan un producto o un servicio que diferencie exactamente sus, pues, sus ingresos, su clientela, o su proceso. Entonces, en primera, eso se me hace muy raro. ¿Qué puedo concluir yo de esto? Ojo, esta es mi conclusión, no he encontrado nada de información que sea cierto esto, pero es lo que yo podría decir. El que para que Poncho de Nigris haya podido abrir justo al lado de otra pastelería, de hecho, él ni sabía que había otra pastelería, como lo estaba diciendo, ay, no me había dado cuenta que había otra pastelería. Una, influencia, por ser influencer, por ser alguien pesado, por tener gente, inversionistas, que son reconocidos, este, en la ciudad, en el estado, pues, ¿qué es lo que llegan? Llegan a la plaza y le dicen, oye, pues, nosotros somos de Poncho de Nigris Group y queremos invertir en una pastelería y nos gustó tu local, pero hay una pastelería al lado, habría un problema. Ellos, al ser influencers, a ser un grupo de inversionistas grandes, supongo, porque deben de ser varios inversionistas para que sea una, una sucursal nueva, han de haber dicho, ¿tiene algún problema la, la plaza? Uno, la plaza pudo haber dicho a lo mejor que sí, tenían un problema al haber este, porque, pues, era un segundo giro exactamente igual y justamente al lado. Dos, es que hayan hecho esa aclaración y que por parte de Poncho de Nigris y su equipo y los demás que se están encargando de sacar el proyecto, es que hayan dicho, ¿cuánto quieres más? Te pagamos más por este local, te pagamos extra, si nos ibas a vender, no sé, a 10 mil pesos la renta, te vamos a dar 15 mil, 20 mil, porque nosotros estamos seguros que vamos a consumir ese pequeño negocio. Supongo, ahora sí que la mente de inversionista grande, de tiburón, de gente que tiene dinero, ¿quién va a aguantar más? Ellos han de haber apostado por decir, ¿saben qué? Pues, ponemos nuestra parcelería, aunque seamos dos, nosotros vamos a aguantar más y le vamos a tirar al, al negocio pequeño, ¿no? Ese, ese es algo que podría haber pasado por palancas, por conocidos, es que es el Poncho de Nigris y es que va a hacer y, y pues le venden la idea de seguro a los de la plaza de que no, es que con nosotros somos influencers, tenemos años invirtiendo, que al final de cuentas, ellos como plaza, claro, pueden aceptar y se pueden ir por lo que les vaya a dar una, un beneficio económico a largo plazo, es decir, llegan, te venden el humo de que, oh, es que somos de Poncho de Nigris, de esto, del otro, y tenemos tantas sucursales y bla, 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 y a lo mejor estos otros, este, también no sabemos en qué condición está en la, la otra pastelería, a lo mejor ya por ahí se les iba a terminar el contrato, les estaba bien, yendo bien, más o menos, ya habían llegado un acuerdo con la plaza, entonces no sabemos si el acuerdo de la plaza fue ético o no ético, que a veces también, como dicen, con dinero baila el perro, entonces, si les ofrecen dinero y tienen para rentar ese local, pues lo van a rentar sin tocarse el corazón de que, ay, es que son dos locales de, de pastelerías y al final de cuentas, uno va a tronar, porque va a ser muy difícil que los dos puedan subsistir en un mismo lugar vendiendo el mismo producto, que a lo mejor puede pasar, pero, pues, no sería lo ideal, y eso, pues, puede ser competencia leal, competencia desleal, ahora sí que el más fuerte sobrevive, el que tenga más dinero, son muchos factores, muchas razones, éticos, no éticos, en los negocios, en el emprendimiento, puede haber muchas situaciones favorables para unos y muy desfavorables para el otro, pero creo que ahí, pues, ahora sí, el que se llevó la última risa fueron estos de Erit, entonces, este, pues, bien por ellos, bien por ellos, publicidad gratis y esperemos que les esté yendo bien, este, obviamente, lástima lo de Poncho de, lo de Poncho de Nigris, pero tampoco hay que desearle mal a ningún negocio, yo se los digo por experiencia, uno que tiene sus propios negocios, sean familiares, sean de, ¿cómo se dice?, sean de inversionistas, de todo eso, yo creo que no le desearía que truene el negocio a nadie, ni siquiera a Poncho de Nigris por la burrada que dijo, ya solito su propio peso, sabemos, esos también se logra ver, cuando una persona hace negocios con malas intenciones, con un ego alto, con ganas de chingar a otro negocio, se paga, se paga con su propio peso, se paga con su propio peso, las chingaderas que cada uno está haciendo, en este caso, pues, ya Poncho de Nigris, pues, está, este, tomando un poquito de su propia medicina, este, pero aún así, pues, eso es lo que vemos, el influencer Poncho de Nigris, pero no sabemos si una familia con muchos recursos, o con pocos recursos de lo que tenía, se juntaron, hicieron ahorros para abrir esa sucursal, para comprarse la Poncho de Nigris y ellos abrirla, o no sabemos qué tipo de familia se vaya a encargar, al final de cuentas, también es un negocio que va a brindar empleos, entonces, al final de cuentas, no se le desea a nadie el, ¿cómo se dice? Humildad, solo con la competencia, que sí, al final de cuentas, la competencia es dura, y el más fuerte va a sobrevivir, pero, hay que saber hacer las cosas, hay que saber entrar en competencia leal, competencia ética, y verán que van a salir las cosas bien. ¡Suscríbete al canal!